Voy a pasear con mi papá, el amor que me quiere llevar Yo solito vamos a andar, atrás me tengo que sentar Me pongo el canto, te lo pongo a él, el mío es más chico como debe ser Me pongo el canto, te lo pongo a él, el mío es más chico como debe ser ¡A ver si va a bailar! Me pongo el canto, te lo pongo a él, el mío es más chico como debe ser Me pongo el canto, te lo pongo a él, el mío es más chico como debe ser Me pongo el canto, te lo pongo a él, el mío es más chico como debe ser Me ayuda con las palmas Se frena siempre, sin y se cae, porque a la esquina pasa un peatón Abre la niña y sin pisar, la marca de la senda peatón Me pongo el canto, te lo pongo a él, el mío es más chico como debe ser Me pongo el canto, te lo pongo a él, el mío es más chico como debe ser ¡Eso! ¡Ahora viene el semáforo! ¡Atención, eh! Me pongo el canto, te lo pongo a él, el mío es más chico como debe ser Me pongo el canto, te lo pongo a él, el mío es más chico como debe ser ¡Ahora viene el canto, te lo pongo a él, el mío es más chico como debe ser Luna, yo solo te pido este favor, sé que cada noche tú la ves, cántale por mí esta canción Luna, yo solo te pido este favor, sé que cada noche tú la ves, cántale por mí esta canción Dile que no soy feliz, que en ella siempre pienso Que no puedo ser de infiel, juraré que esto es muy cierto Dile que no soy feliz, que tenemos mucho tiempo Y que no quiero vivir con un amor cada muerto Cuánto tiempo en vano he dejado atrás, sin conocimiento de la realidad Siempre he caminado hacia ningún lugar, un paso adelante y dos hacia atrás La mirada puesta y la falseta, y tenía familia y también lugar Luna, yo solo te pido este favor, sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Luna, yo solo te pido este favor, sé que cada noche tú la ves, cántale por mí esta canción Dile que no soy feliz, y que en ella siempre pienso Que no puedo ser de infiel, juraré que esto es muy cierto Dile que no soy feliz, que tenemos mucho tiempo Y que no quiero vivir con un amor cada muerto Dile que no soy feliz, que tenemos mucho tiempo Dile que no soy feliz, que tenemos mucho tiempo